Ya nos acompaña el vicepresidente del Comité Cívico, Alex Orellana, para hablar acerca de la situación del sector del magisterio. Están buscando acuerdos para el inicio de clases, porque muchos aseguran que no existen las condiciones adecuadas para comenzar una gestión en el tema educativo, pues hay varias observaciones. Bienvenido, Alex. Muy buenos días a todos. Gracias a todos, Rodrigo, Selma. Un abrazo grande, como así también a la audiencia que está escuchando y mirando su programa. Bueno, a ver, contanos, Alex, ¿qué están discutiendo sobre el tema educativo? Bueno, como tú lo has mencionado, es preocupante, más que todo porque hay mucha incertidumbre. Hay una circular, la 01, que cada gestión siempre es la primera que sale, donde se dan los lineamientos para la gestión educativa de este año. Y bueno, el magisterio urbano ha rechazado, porque tiene alguna falencia, más que todo el tema de la responsabilidad del Ministerio de Educación. Sabemos que la Constitución Política del Estado dice que es tuición del Estado el tema educativo, y ahora en la circular deja la responsabilidad a los municipios. Y la realidad de todos los municipios no es la misma. Sabemos que hay deficiencia en algunos municipios, más que todo por el tema educativo. Y eso es lo que se ha rechazado. Y nosotros, como entes cívicos, vamos a pedir una reunión con la Federación de Maestros Urbanos, tanto rurales como urbanos, para ver cuál es la situación aquí en Tarija. Porque a nivel nacional ya se están manifestando diferentes instituciones, porque la realidad que se está viviendo no da la certidumbre, y más que todo la realidad, para poder ingresar a lo que son las clases presenciales, semipresenciales, y mucho menos virtuales, porque como tú lo has mencionado, se pretende que el Internet sea gratuito y que llegue a todos los sectores. Hay lugares donde la señal como que no llega, o llega un poco débil, o llega tarde. Entonces, yo creo que esta situación, el Ministerio de Educación y el gobierno tienen que ponerse a la tarea para ver cuál es la mejor solución. Yo creo que la premura de que inicien las clases en febrero debería evaluarse para darse un tiempo y buscar las mejores alternativas. No solamente eso, no se han presentado varias alternativas, como es el tema de que se tiene que dar el tema de bioseguridad en las unidades educativas. Eso queremos preguntar al municipio, si es que contamos con la infraestructura adecuada, si es que los padres de familia están de acuerdo para que sus niños y jóvenes puedan acudir a las clases presenciales. Caso contrario, estaríamos nosotros dando una situación para que puedan estar en peligro tanto las familias como los maestros, más que todo en el tema de pandemia. Bueno, ahí está uno de los temas. El otro tema, ¿siguen ustedes con la postura de que se posterguen las elecciones, Alex? Claro que sí, claro que sí, Rodrigo. El informe que da el SEDE día a día preocupa porque seguimos aumentando, se ha colapsado el Hospital San Juan de Dios y realmente preocupa porque la gente lo que está haciendo es atenderse en sus domicilios. Tienen temor, hay ese temor de que cuando ingresas al hospital, bueno, ya no sales, no sales vivo. Y ese es el temor de mucha gente que ha acudido al Comité Cívico para decir de que se tiene que buscar alternativas que ayuden. Sabemos que la compra de vacunas va a llegar en marzo. Nosotros hemos podido conversar de este tema para poder hacer de que esto llegue lo más antes posible al departamento y podamos ayudar a la gente. Pero tenemos en claro de que las elecciones no deberían llevarse adelante porque ahora hay que pensar en el departamento y aquí prácticamente estamos en una alza considerable. Esta situación se ha tocado en el COE y nuevamente lo vamos a plantear para que el SEDE pueda reunirse con nosotros y poder evaluar esta situación. Lógicamente con el informe médico y de los especialistas que son los que tienen que dar luz verde para esta situación. Bueno, pero creo que no es unánime. Mira, ayer justo recibimos un mensaje de Adrián Ávila que decía que él, por ejemplo, está de acuerdo con que se hagan las elecciones en la fecha indicada y que no se ha discutido de manera institucional esta postura de los cívicos sobre las elecciones. No, no, ya lo ha manifestado el presidente Marco Guayu hace tiempo atrás donde se estaba considerando esta situación. Y no solamente es del comité cívico, sino también las instituciones, los empresarios, había otras instituciones que estaban pidiendo de que se haga la postergación de las elecciones. Pero eso es un análisis. Nosotros simplemente podemos opinar sobre una situación en la cual se ve de que se va a precautelar la seguridad de la salud de las personas y el que tiene que dar el victo bueno, como decía, es el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Departamental, en este caso, para que sean ellos los que se puedan sentar y dialogar. Es más, el COE también lo ha planteado a través del presidente esta situación de análisis. Entonces nosotros estamos yendo bajo esa corriente de que las instituciones y la población están pensando más que todo en salvar su vida y no pensando en las elecciones. Además, yo no entiendo cuál es la premura de los políticos para apresurarse. Yo creo que primero hay que pensar en el pueblo, en la ciudadanía. Posterior a eso vendrán las situaciones políticas. Bueno, gracias, Alex. La postura del comité cívico sobre estos dos temas, más el tema de la educación y el tema de las elecciones. Estaremos en contacto. Muchas gracias y un abrazo grande.